hola qué tal gente cómo están yo soy bruno y en este vídeo les traigo el unboxing y el revisado de estas fundas para los iphone y digo para los iphone porque son compatibles tanto para el iphone 6 como para el iphone 13 que va a salir así que bien estas son las fundas en cuestión son las fundas de pitaca las mac x case son unas fundas de fibra de carbono muy elegantes muy bonitas pero un poquito caras para tal vez la mayoría de usuarios porque valen aproximadamente entre 49 o 60 dólares que es un precio que no se me hace súper caro para la calidad que estás obteniendo y la comodidad que obtienes con estas fundas estas son las fundas en cuestión que me han mandado que es la mac x case para el iphone 11 que es mi dispositivo que tengo actualmente y también una para el iphone x que lógicamente aquí tengo ya la de mi iphone 11 se ve súper bien es una fibra de carbono que lógicamente tiene una imantación que yo por ejemplo tengo mi mi tarjetero y yo lo puedo pegar yo puedo pegar por ejemplo ahí está yo puedo pegarlo y puedo tener pues esa implementación de si yo nada más quiero llevar dos o tres tarjetas y mi iphone lo puedo llevar aquí lógicamente no se despega es un imán bastante potente vean ustedes están viendo que yo estoy intentando quitarlo y no se puede porque si tiene una muy buena imantación así que ya está utilizando estas fundas por aproximadamente más de un mes y el día de hoy creo que les puedo dar una bastante acertada pues revisión si es que estas fundas valen la pena y pues lógicamente antes de comenzar con este vídeo vamos a comenzar primero con el unboxing así que bien entro un boxing y después continuamos con qué tal me han parecido estas fundas así que bien gente ya regresando del unboxing como ustedes pudieron observar la funda es una funda de fibra de carbono en color negro hay diferentes colores pero ya no es en fibra de carbono sino como imitación a fibra de carbono es una funda súper ligera súper elegante y una funda pues que llega a proteger bastante bien el iphone porque tiene en todas las esquinas cubiertas para si se te llega a caer el iphone pues lógicamente no se te vaya a quebrar es muy delgadita la funda es una funda muy delgadita pero que yo siento que de una caída si te pudiera salvar el iphone no totalmente o sea si es muy alto y se te cae lógicamente tal vez pudiera pasar que si se te llegue a estrellar poquito el iphone pero de eso a no traer funda la verdad está súper bien porque también otro punto que me ha gustado es como si no trajeras funda porque está súper delgadita o sea es poquitito a los milímetros que le agrega al iphone y la verdad es que se siente muy bien cuando lo traes en la bolsa es como si no trajeras funda cuando lo estás usando lo puedes utilizar también con la carga inalámbrica lo puedes ponerse carga inalámbricamente no tiene ningún tipo de problema si tienes el accesorio o tienes más accesorios de macsec de pitaca como los macx que son por ejemplo las carteras los tarjeteros o tienes por ejemplo cargadores del carro o tienes por ejemplo otros accesorios son compatibles y los puedes pegar así como apple lanzó también su tecnología del mac safe perdón puedes utilizarlo también la verdad es que me han gustado las fundas les comento son fundas que valen aproximadamente como 49 dólares que se me hace un precio pues competitivo en cuestión de apple porque esta funda por ejemplo en apple que son las de silicón te llegan a costar prácticamente lo mismo que son como 1300 pesos y esto te sale como en mil pesos por lo cual yo siento que de comprarme esta comprarme la de apple ya es decisión de gustos ya es decisión de cada persona y yo por ejemplo si tuviera el dinero lógicamente me compraría las dos pero es cuestión de gustos va a haber personas que las de apple no les gusten porque son de silicona esta es de fibra de carbono por lo cual les puede favorecer si tienen un cargador en el carro que se ha imantado lo pueden poner este porque ya trae un imán a la funda lo puedes poner se pega absolutamente sin necesidad de ponerle otro otro imán y las de apple no pueden hacer eso así que ya es cuestión de gustos es cuestión de cada persona que es lo que quiere si quiere un poquito de elegancia por parte de apple o si quiere un poquito más de practicidad y quiere un poquito más de protección pues también estas pudieron ser unas excelentes opciones de igual forma les voy a dejar los links en la descripción para que ustedes las chequen y si les gusta las puedan comprar así que si ustedes están interesados en comprar alguna de estas fundas de igual forma hay disponibles para iphone para ipad para apple watch correas cosas así les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes vayan cualquier duda cualquier cosa que tengan acerca de estos productos déjenme en los comentarios y voy a intentar resolvérselos de mi parte esto sería todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo si les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like pongan el favorito del quiero sugerencia como en la caja de comentarios y bueno gente sin nada más que decir yo me despido soy de bronquicia pero recuerda tu canal de apple en español y nos vemos en un próximo próximo vídeo bye bye